tal vez no sea la persona más indicada para traer este tipo de vídeos sé que no tengo muchos suscriptores para hacer este tipo de tutorial o este tipo de curso vale para para subir en youtube pero sí que es verdad que hay mucha gente que me lo ha pedido vale que me ha pedido cómo subido yo tanto últimamente en youtube como grabo yo como que utilizo yo para grabar y todo eso y bueno la verdad es que gracias a que cuca se va a comprar un ordenador estas navidades me he decidido hacer este este tutorial para que vosotros sepáis cómo grabo yo vale para qué cuca vea los programas que yo utilizo vale porque me dijo cuando me compre el ordenador me tendrás que decir tus programas no te preocupes que yo te traigo este tutorial y sé que te lo vas a comer enterito sé que te vas a comer porque tiene muy buena pinta el tutorial el tutorial el curso vale porque va a ser una serie vale ya que también me habéis pedido que traiga una serie nueva ya que mi contenido está empezando a aburrir cómo va a ser esto cómo vamos a hacer este tipo de curso bueno pues los juegos vale los juegos no los quiero quitar los ojos van a pasar para arriba vale van a pasar a la una y el el curso para subir en youtube va a pasar para abajo os voy a enseñar todo vale os voy a enseñar los programas que yo utilizo el equipo os voy a enseñar a utilizar los programas os voy a enseñar a posicionar los vídeos que utilizo yo para subir los vídeos todo 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 vale chicos me gustaría que esta serie fuera bastante bastante apoyada en el canal espero que os guste y nada yo creo yo creo que no tengo tampoco mucho que deciros voy a enseñaros a utilizar todo lo que yo utilizo lo que yo hago vale para poder posicionar os voy a enseñar números vale vais a ver como como en estos últimos meses vale con estos últimos meses lo que es la línea evolutiva del canal ha hecho así vale ha hecho una línea una curva vale una curva para arriba que eso es bastante importante en en youtube no no es hacer así solo sino que también que haga así es bastante importante porque significa que el canal pues va bien vale que el canal está empezando a subir rápido que algo algo he hecho que haga que que suban los vídeos que suban los vídeos que suba el canal vale y nada espero que os guste vale os voy a enseñar todo vale todo mis analytics y tal y veréis que en estos últimos meses he subido como lo voy a hacer ya lo voy a decir hago SEO vale yo creo que esto del SEO mucha gente ya lo conocerá pero el que no lo conozca pues se o es es una estrategia para el posicionamiento en en youtube ya sabéis que en youtube es de google vale significa que google utiliza unos algoritmos para hacer que suban los vídeos o suba una página web en google vale en youtube youtube son los vídeos en google son las páginas web y os voy a enseñar cómo hago yo el SEO para posicionar os voy a enseñar vídeos que ya tengo posicionados no a lo mejor no los tengo en la primera posición pero los tengo en la segunda la tercera y y nada yo creo que que va a ser bastante interesante espero que os guste empieza mañana vale ya como os he dicho a la una serán probando los videojuegos y a las ocho a las no a las nueve será la serie vale quiero hacerlo ahora cuanto antes esta serie porque a lo mejor me tiro un mes enseñando todo esto y luego ya empezaremos con el kingdom hearts y y a lo mejor sí que sí que me puede pillar un poquito el toro por eso quiero hacerlo cuanto antes y nada estamos a muy poquito de las navidades como os he dicho cuca me lo ha pedido el que le enseñe los los programas que yo utilizo y la mejor manera para que para que para que aprenda para que vea qué programas utilizo es enseñando mi escritorio vale mi escritorio me gustaría enseñaros ahora el escritorio pero eso lo dejaré para otro vídeo vale todo lo que tengo en el en el escritorio todos los programas y todo y nada espero que os haya gustado este vídeo y así si ha sido así ya sabéis que puede darle un fuerte like y me puede dejar un videojota y recuerda que puedes seguir en twitter en instagram en mixer en discord y en twitch a juego de ficción tenéis todo el mismo día de así adiós